En Parque Turístico e Histórico Villa Baviera, podrá disfrutar de nuestros servicios en Restaurant con su tienda de productos de elaboración propia del Fundo y Gastronomía Gourmet, su centro de eventos, servicios hoteleros y cabañas insertos en un imponente paisaje natural en la región del Maule, para gozar de una variada gama de actividades que nuestro complejo ofrece al visitante en cualquier época del año, desde el relajo en la piscina y tinas calientes hasta tours históricos y en Unimog por el Fundo y los terrenos de la Precordillera, Hotel Baviera y Parque Turístico e Histórico Villa Baviera, Parcela 6, Parral, Chile.